Comedias, dramas, románticas y hasta de ciencia ficción Podemos confirmar que los géneros que posee el catálogo de Netflix en relación a producciones turcas es de lo más variado que existe, abarcando desde las producciones históricas, la ciencia ficción, el misterio, la comedia, la fantasía y el romance, ya que el objetivo de Netflix es mostrar que, entre las series turcas, también podemos elegir temáticas muy diferentes y que nos enganchen, tanto en miniseries, ficciones con varias temporadas y, por supuesto, también la clásica telenovela con cientos de capítulos. Por eso, para que puedas escoger en función a tus gustos, y que no te pierdas ninguna, seleccionamos la segunda para del listado de las mejores series turcas transmitidas por Netflix que puedes ver ahora. Presta atención. 1. Chameran En su viaje a Havana para dar clases, Chasu se propone enfrentar a su abuelo, que años atrás abandonó a su madre. Allí se topa con los mar, que descienden de Chameran. Esta misteriosa comunidad, que cree fielmente en la leyenda de la criatura mítica por ser un símbolo de amor y sabiduría, espera poder cumplir una profecía histórica con la llegada de Chasu. Pero cuando el camino de ella se cruza con el de Maran, nada será igual. Ella es intrépida y deslumbrante. Él, encantador y enigmático. Forman la pareja perfecta, excepto por un pequeño detalle, él es mitad hombre, mitad serpiente. Protagonizada por los actores, Serine y Serekeya, Burak Deniz, Mustafa Urlu. 2. Fatma Fatma, interpretada por Burju Virijek, es una empleada de la limpieza excepcional, o por lo menos eso es lo que opina todo aquel que la contrata. Sin embargo, en realidad también es una asesina invisible porque no deja ni rastro. De forma no premeditada, ya que el primero de sus crímenes se produjo de forma accidental, mientras investigaba por su cuenta el paradero de Zaffer, su esposo desaparecido. Desolada por la tragedia y teniendo en cuenta que el efecto dominó de las consecuencias de sus actos, ya no hay como pararlo, decide dar rienda suelta a su vena asesina para cumplir su objetivo, encontrar a su marido, mientras que también hace frente a viejas heridas del pasado. 3. Cara para As Conocida como Amor de Contrabando, esta serie del año 2014 tuvo dos temporadas y 54 episodios. Es un drama de intriga en el que un asesinato doble unirá a dos personas que no se conocen de nada, la hija de una familia rica de Estambul y un comisario. Para resolverlo, no solo se tendrán que apoyar el uno al otro sin conocerse, sino que además se verán involucrados en un montón de ramificaciones a las que no darás crédito. Protagonizada por Nginna Kyurek y Tuba Buyu Kustum. 4. Burú Conocida también como Lobo, en esta serie conocemos a Turquía, en la primavera del año 2014. Con numerosos enemigos en sus fronteras, la República de Turquía se enfrenta a la mayor amenaza de su historia reciente. En este contexto, los miembros de una unidad policial de operaciones especiales con arriesgadas misiones en todo el país se enfrenta a la tragedia en cada segundo que pasa, tanto en el trabajo como en su propia casa. Protagonizada por Mesut Akustá, Ahutur Penye, Zahir Khan Chayolu, Murat Arkin, entre otros grandes actores. Les aseguramos que es una de las ficciones turcas que no les va a decepcionar. 5. Berbach Keder Conocida en español con el título, Nos Conocimos en Estambul, esta serie está definida por muchos fans como uno de los mejores retratos de las dos turquías que se han filmado hasta la fecha. Esta ficción dramática cuenta la historia de Meriem, una mujer joven humilde, musulmana y creyente que trabaja como limpiadora. Un día comienza a sufrir desmayos y decide visitar la consulta de Peri, una psicóloga, que es todo lo contrario a lo que representa Meriem. A través de sus sesiones de terapia descubriremos las diferencias y los puntos en común de dos culturas condenadas a entenderse. Protagonizada por Oiku Kareyal, Fatih Arkman, funda Erit. 6. Yachamayanlar Si te gustan las series de vampiros al estilo de cazavampiros, Immortals, como también se conoce, es la próxima serie que tienes que añadir en tu lista de reproducción. En esta serie turca de género fantástico, Mía, interpretada por el Chin Sangu, era una humana en el siglo XIX, que fue convertida en vampira en contra de su voluntad. Ahora, en el Estambul contemporáneo, pretende vengarse de Dimitri, interpretado por Kerem Borsin, el hombre que le arrebató su humanidad. 7. 50 metros cuadrados Protagonizada por Engin Ozturk, esta serie turca que, hasta el momento, solo ha estrenado su primera temporada nos cuenta la historia de Sombra quien, Mientras busca respuestas sobre sus padres con el objetivo de conocer la verdad sobre su pasado, descubra un turbio secreto relacionado con Servet, la persona que le ha protegido toda la vida y para la que trabaja, por lo que se ve obligado a cambiar de identidad en un barrio de Estambul. En definitiva, esta serie de suspense habla de conseguir segundas oportunidades en la vida pero, sobre todo, de cómo aprovecharlas bien. 8. Perapalasta GYRC ¿Adictos al suspense? Entonces esta es la serie que les recomendamos, Medianoche en el Perapalace. Basada en la novela homónima de Charles King, la acción transcurre en el histórico hotel de Estambul de Perapalace, tras la llegada de Esri, interpretada por Hassal Kaya, una reportera en busca de información para un artículo que, de forma totalmente inesperada, se encontrará con un portal en el tiempo que la llevará de vuelta al pasado. Será al año 1919, instante en el que tendrá la oportunidad de detener una conspiración que podría cambiar todo el porvenir de Turquía y su presente tal y como lo conoce. 9. Yakamos S. 245 En esta producción encontramos a Osfeos Piringé, junto a E. Moussen, Ertan Saben, y Kivang Tatlitou en esta ficción apocalíptica en la que una catástrofe perturba la Tierra tras cambiar la polaridad del Sol. Un grupo de biólogos marinos a bordo de una misión submarina se verá envuelto de repente en estas extrañas circunstancias a la que tratarán de dar respuesta mientras luchan por su supervivencia. 10. Siyak Kafa En una de las pocas incursiones que hemos visto de las series turcas en el género de la ciencia ficción, fiebre cerebral nos presenta un mundo distópico asolado por una pandemia que se propaga a través de la comunicación verbal. Una tiránica institución busca a un lingüista inmune a la enfermedad. Con una temporada, ocho episodios, veremos a Murat Siyavos, perseguido por la despiadada institución antiepidemia, por lo que se ve obligado a abandonar la zona segura, y huir entre las llamas y las ruinas de las misteriosas calles de Estambul. Esta serie está protagonizada por Julia Koseoğlu, Usai Gokhan Irmak, Gunei Koska, Emre Ildislav, entre otros grandes actores turcos. De esta segunda lista de series turcas que podemos ver por Netflix, ¿cuál de todas es tu preferida? ¿Y cuáles otras series quieres que incluyamos en la tercera parte de este video? Recuerda que puedes conocer las primeras 10 series más vistas en Netflix, solo aquí en tu canal de telenovelas, series y mucho más. ¡Hasta la próxima!